Se para del número importante de 2000 hits de Miranda. Aquí está, esta es la imagen del día, el hit con el que Orlando Cabrera se convirtió en el segundo colombiano en marcar 2000 golpes en las grandes ligas del béisbol norteamericano. Cabrera jugando con los indios para los indios de Cleveland, que no obstante, le permitió a su equipo marcar la única carrera en el partido que perdió con los Yankees de Nueva York.